Lunes a viernes, 16 horas, el taller se prepara para un nuevo desafío. Vamos a darle revancha a tres participantes que lo dieron todo en la primera y en la segunda temporada. Adelante, Teresa. Hola, Tere. Graciela. Bravo, Melisa. Corte y confección, colección 2019. Nueva temporada. Gran programa de corte y confección que a mí me encanta. Lunes a viernes, 16 horas, por Canal 10.